¡Hola chicos! Yo soy Bluey y ella es Bingo y juntas somos las aventuras de Bluey Bingo. ¡Sí! Y en esta ocasión, chicos, vamos a dibujar para tener el premio mayor, o sea, el mejor dibujante de este mundo. ¡Preparada, hermanita Bingo! Creo que nos tocaría dibujar autorretrato. ¡No puede ser! ¡A ver! ¿Tenemos que dibujarnos? ¿Y si es un autorretrato? ¡Ja! ¡Eso es muy cierto! ¡Sí, sí! ¡Exactamente! ¡Ok! Déjame pensar. ¿Cómo podría yo dibujarme? Creo que ya sé cómo soy. ¿Cómo que no sabes cómo eres, hermanita? ¡Es broma, es broma! Así sé cómo soy. ¿Qué te enojas? ¡Uy! ¡No me deja dibujarme! ¿Por qué? ¡Ah! Creo que tengo que darle aquí unas disculpas! ¡Pasar, hermanita! ¡Estás muy troll! ¡Cállese usted! ¡Moy troll! ¡Estoy súper reportada! ¡Me estoy súper reportada! ¡Estoy súper reportada! ¡No! ¡No me reportes! ¡Perdón! ¡Uy! Creo que esto no es así tan delgado! ¡Yo creo que soy así! ¡Sí! ¡Sí! ¿No sabes cómo eres, hermanita? ¿Cómo? ¿No sabes cómo eres? ¡Yo sí sé cómo soy! ¡Ah! ¡Súper atrapada, hermanita! ¡Sí! ¡Súper atrapada! ¡Súper atrapada, hermanita! ¡No te preocupes! ¡Vas a ver ahorita lo increíble que soy! ¡Sí! ¡Tatatá! ¡Qué increíble ahora! ¿Dejaste qué vas a hacer? ¡Yo confío mucho en ti, hermanita! ¿Confías mucho en mí? ¡Confío mucho en ti! ¡Pues prepárate! ¡Porque te voy a hacer el mejor autorretrato de este mundo mundial! ¡Increíble! ¡Ya quiero verlo! ¿Ya quieres verlo? ¡Me voy a hacer tres dedos! ¡No! ¡Esta mano es muy desastrosa! ¡No puede ser! ¡Me voy a quedar sin tiempo! ¡No puede ser! ¡Bingo! ¡No, hermanita! ¡Tú no vas a apurarnos! ¡Hay que apurarnos! ¡Apúrate, apúrate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos quedamos sin tiempo! ¡Eso no puede ser! En mi cabeza estaba mejor mi dibujo ¿En tu cabeza estaba mejor, dices? En mi cabeza estaba mejor En mi cabeza también estaba mejor En mi cabeza estaba mejor No te voy a mentir que en mi cabeza estaba mejor también el dibujo ¡Pero bueno, es lo que hay! ¡Así es la vida! ¡No, nos quedamos sin tiempo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se intentó! ¡Se intentó! ¡Se ha intentado, hermanita! ¡Se ha intentado! ¡Se ha intentado! ¡Pero no lo hemos logrado! ¡Yo sí! ¡Yo sí lo logré! ¿Tú sí lo lograste? ¡Sí! ¡Sí lo logré! Bueno, no, la verdad no lo he logrado ¡Perdóname! ¡Lo intenté! ¡Lo intenté! ¡Lo intenté! ¡Lo intenté! ¡No puede ser! ¡No! ¡No sé lo nada! ¡No he podido ver! ¡Hala! ¡Pero y cómo es él! ¡No sé cómo es él! ¡No sabemos cómo es él! Bueno, no pasa nada ¡Ya saben, chicos! ¡Ustedes voten en los comentarios quién gana cada dibujo que hagamos, muchachos! Bueno, dos estrellitas Dos Poético Poético ¡Hasta sombrita le hizo! ¡Mira! Sí, sí, sí! Dos son tipos de sombras ¡Ay! ¡Qué increíble! ¡Ay! ¿Qué es esto? Ese es uno Ese es uno Una estrella, por favor ¿Cuál es una oveja? ¡Ay, ay, ay! Ya saben, chicos La palabra clave del día de hoy es dibujo Dejen su like y suscríbanse Para más videos como estos ¿Esto qué retrato es? No sé qué otro retrato es esto Pero bueno, una es que... ¿Cómo es que se ve la persona Que hizo este dibujo? Me pregunto ¡Ey! ¡Cinco! ¡Cinco estrellas! ¡Me encantó! ¡Me encantó! No puede tener más tiempo ¡Me encantó! Tú lo hiciste tú, mingo ¡Mira el mío! ¡Uy! ¡Se saturó todo! ¿Te gusta? Está muy impresionante Estás igualita ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Una vas a ganar, hermanita! ¡Gané! ¡Vamos! ¡Yo tengo segundo lugar! ¡Bien, hermanita! ¡Siempre confío en ti! ¡Ay, bien, hermanita! ¡Vamos al día de dibujo, muchachos! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, que en los comentarios los chicos Vayan poniendo quién es su ganadora ¿Ok? ¿Qué dibujo les gustó más? ¡Ay, mi autorretrato va ganando por el momento! ¡Mírenlo! ¡Qué belleza! ¡Está muy genial! ¡Este retrato! Por cierto, chicos Si están viendo este video Recuerden que Camp Navidote también tiene canal Bueno, ellos nos hicieron la trampita Y por eso nos pusieron su nombre en nuestras cuentas Pero recuerden que existe su canal Y vayan a verlos En la descripción está aquí Programas de TV y películas Programas de TV A un programa de TV ¿Un programa de TV? Exactamente ¿Y cómo podría ser eso? Haz algún dibujito que conozcas A algún personaje de televisión Es muy cierto Eres muy inteligente Eres muy inteligente Muchas gracias Muchas gracias, manita Soy muy inteligente De grande quiero ser como tú Pero si tú eres más grande que yo ¡Cállate! Tú eres más grande que yo, manito Tú eres lo más yo ¿De qué estás hablando? Es bromiguis A ver Vamos a hacer las cosas bien Sí, sí, sí Ahora Vamos a poner esto por aquí Y vamos a hacer esto Tú no sabes Para avanzar El mejor programa TV Del world Del world O sea, del mundo mundial Por si no sabes inglés ¡Ja, ja, ja! Fui a la escuela ¿Qué? No fui a la escuela Me saldé a las clases de hoy Y justamente tenía inglés ¿Tenías inglés? Tenía inglés Y no fui ¿Y por qué no fuiste? Porque le dije a mamá Que estaba enfermita Ey, eso está muy mal Le hice una trampa Eso no se hace, ¿ah? No se hace No se hace Eso está muy atapallo No, calla, hermanita Estás muy atapalla Te voy a acusar No, no me acuses Le dije a mamá Que me lo dé a la pancilla Pero es que eso no se hace Hermanita Porque no está bien, hermanita Se la ve ya No, calla No, no te perdono Perdóname Está bien Te perdono Mucha gracia Mucha gracia Muchas gracias, hermanita Mucha gracia Te voy a apuntar Excelente servicio Perfecto pobello Perfecto pobello Perfecto pobello Perfecto pobello Oye, nos queda muy poco tiempo ¿Qué te parece si pintas? ¿Cómo que pinta? No puedo pintarlo ¿Cómo que no puedes pintarlo? He troleado ¿Has troleado? ¿No te va a dar tiempo de pintar? No, no te hice No, tienes que pintarlo Dale Vamos, vamos No, calla, sigue, sigue No, calla, sigue, sigue No, calla, sigue, sigue Sigue, no, calla No No Nunca me caes el tiempo de pintar Eso no suena de ver ¿Qué es esto? Gran hermano ¿Cuál es esto? ¿Cuál es este? Gran hermano Es un pedaño muy conocido en Argentina ¿Y por qué no puedo darle una estrella? Esta fue Bingo Esta es bingo Cinco estrellas Vamos, bingo Es un programa de televisión Sí, sí, sí ¿Qué es esto? Naruto Una estrella Una estrella Qué terrible Muy terrible Qué terrible Pero esto es que no sé poner el fondo en el mismo color Lo pinta Qué terrible Mira ¡Mira! ¡Bloy! Este lo hizo Un poco O cinco estrellas ¿Qué estrellas, por favor? Te lo pida Te lo pida Hazme feliz, por favor Hazme feliz Y los ganadores son ¡Bloy! 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 Por un punto ¿Cómo ganó Bloy? Ya saben Dejen su like Suscríbanse Y la palabra clave Recuerden que fue dibujo ¡Vamos! Y ponen dibujo en los comentarios Dejen un comentario No sé cuál es la cita Eso no está bien Me mandaron otro Y recuerden que Cuando hay Vlog Day Tienen un canal De Tienen un canal Bueno, vamos a meter eso Ahora por encima Tienen un canal de Roblox Vayan a seguirlo En la descripción ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y sin cualquier cosa Me voy Adiós ¡Vámonos!